Esta semana en Capital de los Simios Fírmense cabrito Chile al día, recomendaciones y mucho más en donde En la capital De los Simios Oh yeah Oh yeah, ¿cómo hemos estado en este hecho? Bien, pues profe, ¿estás cómo estás? Bien, bien también aquí con juguetito nuevo ¿Juguetito nuevo? Sí, se compró el dildo que... Me llegó el dildo que había pedido ¿Por Wish? Por Wish Chinoso y plasticoso Chinoso, plasticoso y venoso Oiga, aclarar que estamos grabando en Halloween Mucha gente anda feliz por las calles pidiendo dulce Y nosotros como hueones aquí en Cerrado Grand Exactamente Pero tenemos una cervecita que es lo importante Sí, un B2P, una cosa poca, un profe Así que para divertirlos un poquito Les vamos a contar unos chistecitos cortitos de Halloween ¡Sí! ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es el juguete favorito de los vampiros bebé? No ¿No, profe? Los glóbulos rojos ¿Por qué a un esqueleto no le gusta una noche de lluvia? ¿Por qué? Porque se moja hasta los huesos ¿Por qué a Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos? Sí Porque se le pican los dientes ¿En qué se parece una bruja? ¿Y el fin de semana? ¿En qué se parece, profe? En que los dos se pasan volando Eh, bien ¿Te da igual con el flaco y el lindo? Bien Bien, claro Eh, ¿cuál es el edificio favorito de Drácula? No sé El Vampire State Bien Va caminando un vampiro por la calle Y encuentra a un niño Y le dice Te doy miedo Y el niño le contesta No, gracias, ya tengo Va, don, basta Oiga, tanta refome los chistes, profe Una mierda de chistes, profe Una mierda de chistes Así que vamos con nuestra palabra de la semana, profe Hubo mucha confusión Por algo que pasó y se hizo viral en WhatsApp Entiendo No, no, fue en WhatsApp Probablemente tal ¿No? Le llegó por correo A mucha gente Estaban confundidas con ¿Cómo se llama la declaración? Mario, Alberto, no sé cuánto Ya, pero lo vamos a tocar en el segundo bloque Sí, lo vamos a tocar en el segundo bloque Lo que pasa es que llegó un correo Avisándole a toda la gente Eh, que se habían ganado el IFE Entonces todos pensaron que era una estafa Que era Pero el IFE a qué se refería Al IFE Que se extendió A un IFE nuevo Al IFE que estábamos recibiendo ahora actualmente ¿Cuál? Al que estamos recibiendo en la actualidad Ah, ya Pero si toda la gente ya le están dando No Sí, porque por eso Fue una confusión ¿Sí? Se confundieron Ah, Dios Entonces nuestra palabra de la semana está dirigida ahí, profe Claro ¿Y qué es lo que nos dice? Confusión dice La primera acepción que vamos a tener de la RAE Es mezclar cosas diversas De manera que no puedan reconocerse o distinguirse Y te coloco un ejemplo que dice La oscuridad confunde los contornos de las cosas O como el programa de Boric Es que ni siquiera lo ha publicado Este es desgraciado ¿Ah, no? No Estamos a tres semanas de las elecciones Y el desgraciado no ha subido su programa No existe programa de Boric ¿No existe? No existe Y todos tenemos miedo por eso Ah, Matamala también tiene miedo Por eso está atacando el programa de Castro Claro, está tranquilo confundido el pobre Después tenemos otra acepción que dice Desconcertar a alguien Su estrategia confundió a los jugadores ¿Desconcertar es sacarlo de la concentración? Yo creo hace rato ya que están todos desconcertados Otro también dice que es equivocar Tomar desacertadamente por cierto O sea, confundió mi nombre Me confundí en la calle y me perdí Me confundí con los números Eso No tengo la cifra exacta en este momento Claro Pero yo sé que todos me van a molestar por eso Dejar a alguien sin capacidad de respuesta en una disputa Ándale Ándale, mira La palabra de la semana debería haber sido Boric entonces Sí Confundir pero le calza pero preciso Preciso Sí Y después también dice Humillar Abatir Avergonzar a alguien También Le calza pero preciso Yo he dedicado el programa a él entonces Sí, confundir Boris Boris el confuso Boris El Boris Don Walo Don Walo Obviamente vos, profe Oiga, quien está Que no está Nunca confundido Si es Roland Nino y TV Que trae la nueva forma de ver televisión Evidentemente Porque tiene más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión Y jalee grande, Roland Grande, Roland Ahí estuvimos viendo también el partido de la Chile La Chile con Curicó Exactamente Oiga, quedó la ganza cagadita y podríamos después comentarlo en el tercer bloque Sí, lo vamos a comentar en el tercer bloque la cagadita que le quedó a la universidad Exactamente, por favor Oiga, yo quiero mandarle un gran y fuerte saludo a nuestro amigo Benja Que el otro día me dijo, había estado en el programa, el otro día me dijo que se excitaba mucho con su voz Don Station Ah sí, todavía sí Un saludo, estimado Benja Claro, sobre todo con la parte con Rolandino Don Benja Comics Claro Ahí le vamos a hacer publicidad cuando tenga su negocio o su podcast de cómics De cómics Sí, verdad que quiere hacer un... No es de cómics, es de anime Anime, ahí está Sí, quiere hacer su podcast de anime, así que vamos a estar apoyando también ahí Sí, pues profe Oiga, vamos a nuestra sección, diga usted bien fuerte, profe Pero cómo tan huevón Y con esto nos referimos al pueblo de Chile, señores El pueblo libre, libre, lindo y loco Exactamente, ese 20% que votó para los constituyentes O cuánto fue el porcentaje que votó en el apruebo y el rechazo A ver, el apruebo y rechazo, la obtención fue del 51% Sí Y el apruebo ganó por... 80-20 80-20 O sea, un 40% de la población votó para el apruebo Exactamente Dirigidos para ellos de... Cómo tan huevón A los apruegonados Exacto Oiga, The Economist, ya Dice Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas Pobrecito, fuimos buenos, cabros Fuimos buenos Ay, lo teníamos todo y no nos dimos cuenta nunca La publicación especializada británica aseguró que nuestro país luce peor que en cualquier momento Desde el punto, desde el retorno a la democracia, hace tres décadas Los eventos en las últimas semanas y años sugieren que en realidad se parece a uno de sus vecinos disfuncionales de la región Apuntó el seminario Analizó con alerta la dirección que está tomando la convención constitucional y que de cara a las elecciones de noviembre los políticos extremistas ganan terreno, profe Ay, 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 se viene bravo La gente piensa que es una joda, pero en verdad esto no es joda, cabro El futuro de Chile está en riego Yo me acordaba, profe, cuando hace, no sé, algunos años, antes del estallido e insurrección La gente decía, no, estoy loca, si vamos a pasar lo que vas a en Venezuela y no, nunca, somos bacanes Somos el mejor país de Chile, hermano ¿Y cómo estamos ahora? Como mitad de camino Estamos cada día, mira, vamos a llegar a Nicaragua, primero yo cacho Claro Dice la nota, profe El seminario británico especializado de Economist criticó la situación política actual de Chile y su persecución, eh, su, perdón, su repercusión en la economía Asegurando que nuestro país luce peor que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas Desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Pinochet Regimen militar se dice Regimen militar, exacto El artículo titulado Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas Planteó que nuestro país solía ser una de las historias de éxito de la región El PIB per cápita casi se triplicó entre 1990 y 2015, ahora es el más alto de Latinoamérica El número de estudiantes universitarios se quintuplicó La desigualdad de ingresos se redujo y ahora está debajo del promedio regional Pero por muy encima de la OCDE Dice Sin embargo, desde las grandes protestas de octubre del 2019, el estallido social, la violencia se ha vuelto mucho más común Recordó que ante una oleada de manifestaciones del mundo político, acordó iniciar un proceso para elaborar una nueva constitución que reemplace la instalada en 1980 No es la de 1980, no es la de 1980 la actual Claro, fue el 2000, ¿cuándo firmó con Lago? 2006 2006 parece así Por la dictadura dice la nota, bajo la idea que así, según la publicación, el descontento podría ser canalizado en mejores respuestas que el populismo y la anarquía Mira, tengo el dato acá El PIB per cápita de Chile para el año 2021 es de 26.513 dólares Estamos hablando de, ¿cuántas platitas? Multiplícalo por 8 A ver, saquemos la calculadora Son 26.513 ¿Cuánto está el dólar? ¿Como 840? 820 820 21.740.000, divídelo por 12 ¿Tanta plata ganamos, profe? ¿Y cómo yo no la veo? 1.812.000 pesos, ese es el sueldo profe de Chile No, no, no están cagando No, no están cagando Tenemos que darnos cuenta No seamos boludos Ahora, este PIB per cápita que tiene Chile, obviamente no es el sueldo, el promedio que tiene el país Pero se hace la estimación de todo lo que el país produce Este PIB per cápita es mucho más alto que Portugal, que España Y que algunos de los países europeos así considerados como los más cabos, los más bacanas del mundo Obviamente que estamos muy por sobre el promedio de nuestros vecinos Los argentinos con suerte, con su devaluación que tienen, no le alcanza para mucho Entonces, sí, lamentablemente, vamos en caída Sí, profe, en caída libre Dice, pero dos años después, cuando este experimento democrático se pone en marcha Chile luce de peor forma que en cualquier punto desde el retorno a la democracia Tras tres décadas, afirmó The Economist El artículo cruzó el análisis con las elecciones generales del 21 de noviembre próximo Para empezar, los políticos extremistas están ganando terreno Sí, sí, se podría decir que sí Sí, alertó apuntando directamente a los candidatos que lideran las encuestas Bueno, igual tiene un poco de razón, dice Gabriel Boric Por la parte de la izquierda Sobre quien resalta su alianza con el Partido Comunista Y que en su sector parecen estar en deuda con los izquierdistas radicales Y José Antonio Kast, de la derecha dura Del cual recuerda que una vez dijo que si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí Sí, pero le han sacado de contexto esa frase caleta de veces Sí, obviamente, se la van a sacar siempre Bueno, y cuál es el problema Si Pinochet votaría por él, no veo lo malo ahí Bueno, igual hay que reconocer que tiene razón este artículo Porque son dos polos muy opuestos Y también se podría decir extremos Ya no existe un centro como tal, el centro está vacío Mira, yo hace mucho, pero mucho tiempo Que no había visto el país tan polarizado La verdad, o sea, a mí no me tocó vivirlo directamente El gobierno de la Unidad Popular Pero por lo que se cuenta y por lo que uno pudo haber estudiado Era así, así de polarizado Teníamos estos dos bloques grandes Que se sacaban la cresta en la calle Sí, po Se agarraban a cornetes limpios los locos de paz y libertad con los comunistas Sí, pues se sacaban la cresta Los locos ya con cascos, con palos, con... ¿Cómo se llama estas cuestiones? Y en ese tiempo no andaban los derechos humanos supervisando a él No, no andaban a nadie Todas las marchas terminaban en cornetes Claro A paliados los locos Y se pegaban, tupido parejo, los dos bandos Era lo mero macho en todo caso, ¿ah? Sí Porque ahora, por ejemplo, si salen los zurdos Ya, a manifestarse como ellos se manifiestan No, pues son manifestantes, como le digo Claro, son jóvenes Llenos de sueños e ilusiones Pero si salen los de derecha No, son falsos, son nazis Claro Son asesinos ¿Cómo sabes? Mira, yo el año pasado No, el año pasado Cuando íbamos a las famosas marchas del rechazo Era terrible piola No andaba nadie siendo atado Las marchas terminaban bien Nadie andaba quemando nada Nadie andaba rayando Nadie andaba golpeando a otra gente Terrible piola ¿Cómo que no le pegaron a otra gente? ¿Y a Don Kepcho es cabada? Sí, pues sí le pegaron No, pero ese no fue un autoatentado No se pegó solo No sé, pero ahora creo que va a ser Publicidad para Karosi Claro Mire, la nota dice Otro problema expuso la publicación Es que muchos de los problemas subyacentes Que llevaron a la gente a salir a la calle No han desaparecido No Ahí vienen Detallando que Entre otros La expectativa de vida Que si bien en general sigue siendo alta Existen marcadas diferencias Entre personas de sectores pobres y ricos Citando un estudio de The Lancet de 2019 Era 18 años menor entre una mujer nacida en un barrio pobre Versus una de una zona de altos ingresos Que a nivel educacional Aunque las tarifas de matrículas universitarias son altas La calidad de los títulos es a menudo de mala calidad O que más del 80% de los pensionados reciben pensiones Que están bajo el salario mínimo de 337 mil pesos Pero es que ahí hay un problema gran El problema es que mucha gente tuvo laguna Mucha gente no cotizó nunca O se los cagaron con el buen reconocimiento también También Dice la nota Asimismo apuntó que Aquellos que están en el poder A veces parecen indiferentes Ante este abismo Entre pobres y ricos Tras eso El seminario volvió a la convención constitucional Y dice Inicialmente parecía que Redactar una nueva constitución Podría ayudar a dar más legitimidad A un sistema desacreditado Pero actualmente Los liberales están cada vez Más alarmados por la dirección Que está adoptando el órgano Lleno de novatos y políticos En donde los izquierdistas Tienen la mayor influencia Eso es verdad Oiga, vio a la Tere Marinovich Dirigiéndose a la convención Epiquísimo Oiga, me recordó a la Margaret Thatcher Cuando hacía su discurso Sin miedo Sin miedo de frente Atacando Mira, al principio Estaba como medio nerviosa Se notaba así como que Le daba un poquito la mano Pero a medida que fue hablando Y sacando la voz Claro, se notaba esa convicción Sí De que en el fondo Lo que hemos visto todos Como la convención constitucional No está haciendo bien la pega Y que en el fondo Están buscando poder para ello Exactamente Mire, para terminar ya El artículo dice Todo esto afectará a la economía Que ha estado marcada Por un largo bloqueo Durante la pandemia En tanto, es probable Que la violencia continúe Como la sufría a inicio del mes Por la constituyente Giovanna Grandón Alias Tía Picacho Exactamente De Gonovis concluye Señalando con tono desesperanzador Que los políticos Más aspiracionales de Chile A menudo han comparado Al país con Finlandia Pero los eventos De las semanas Y años recientes Sugieren que realmente Se asemeja A uno de sus vecinos Difuncionales Ay, ay, ay Toda la razón Como lo que pasó Con Colombia Con Perú Lo que está pasando En Argentina Pa' que te digo Venezuela O sea Sí Los pobres venecos Los días le hicieron un chiste A una veneca Que me cagué la risa Estaba en un bar Y llega una veneca A cantar Entonces el animador Dice No, para, para, para Usted no es chilena No, no ¿De dónde viene? De Venezuela Ah, de Venezuela Venecolana Qué bueno, qué bueno Es cierto que a los venezolanos Les gusta el plátano verde Y la mina Como, no sé O sea Sumongo que sí Dice así Como, está como Confundida Porque no les gusta Maduro Y todo Uah Pero si es que Más de la mitad Se cagó de la risa No se ofendió No, para nada Se cagó de la risa Claro Vienen arrancando Del Comunismo Y el socialismo Que queremos implantar en Chile Mira que lindo Sí pues Y todos dicen No, si Boric no es comunista Pero está con los comunistas Y los comunistas Donde han ido Han dejado la cagada No, su posición política Es de El frente amplio Pero su corazón Es comunista Para qué andamos con cosas Colocaron a Bárbara Figueroa Como asesor económico A Bárbara Figueroa Que no la ha trabajado Un día nadie Así que Para todos los aprobados Pero como tan hueones Se lo dijeron Bueno Todas estas veces Y no quisieron escuchar Tienen en sus manos La oportunidad De cambiar el rumbo Del país muchachos Este día 21 Exactamente Así que todos a votar Oiga profe Y en nuestra sección La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Sí pues también se viene Por partida doble Ujo ¿Ya? Ujo Porque tenemos Noticias de Estos locos Progres Que dice Estados Unidos Emite el primer pasaporte Con el marcador X En el apartado de sexo Para aquellos Que no se identifican Como hombre o mujer Ah que lindo Son tan inclusivos Sí son tan inclusivos No si Biden Biden el inclusive Claro Mire Llegó el pasaporte Dice con marcador X A Estados Unidos Para aquellos Que no se identifican Binariamente Entre hombre y mujer El pasaporte Corresponde a Dana ¿Cómo se mierda Hacele este Zim 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 Ay una abeja asesina Ay si Zim Una persona intersexual ¿Qué es ¿Qué mire intersexual? Busquemos definición de intersexual Es como internacionalmente sexual O intercomunalmente sexual Intersexual Busquemos ¿Qué mierda dice? ¿Qué es? ¿Qué es? Intersexual Ah y está Está puesto por planes para el junto Ah Dice se refiere a aspectos biológicos del cuerpo No a la identidad de género Ni a la orientación sexual Las personas intersex Tienen diferentes orientaciones sexuales E identidades de género Y una Y las unas No dependen de las otras Los cuerpos intersex Son perfectos como son Mejor ahí mismo ¿Qué mierda de definición? Que da igual Ay 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 Bueno Esta señora Dana Zim Zim Una persona intersexual Que dice Que esto es un logro En el reconocimiento De los derechos De las personas Que no se identifican Como hombres o mujeres La X Representa a las personas No binarias Intersexuales Y no conformes Con el género A través de un comunicado El portavoz Del departamento Ned Price Señaló que Espera que se puedan Ofrecer a esta opción A todos los solicitantes De pasaporte Forma generalizada A comienzo De don bin 22 Dice Price Aprovechó este anuncio Para reiterar El compromiso Del departamento De estado Para promover La libertad Dignidad E igualdad De toda la gente Incluidas las personas LGTB Más HZ Z turbo Alfa omega Pero que che Como lo dice Si Le vamos a garantizar La libertad La dignidad Incluyendo Estos pobres hueones Eso Dice Price No perdón Estados Unidos Se une así A un pequeño grupo De países progres Como Australia O Canadá Que permiten A sus ciudadanos Designar Un sexo Género Diferente En el pasaporte En los pasaportes Que tontera Más grande Porque si te vay A un país Donde eso no es válido Te van a colocar Hombre y mujer Nomás listo O capaz que no te dejen Entrar Capaz que no te dejen Entrar Claro Yo creo que es ahí Que los pasaportes Es para que después Cuando quieran volver A entrar al país Le digan No Estáis vetados Claro Sería en todo caso Así como Ya Le vamos a marcar Una de ahí Que estoy jugando Para que Cuando quiera volver No Se están necesitando Voluntarios Para campo de concentración Ahí están los guáres Que tienen la de aquí Ya listo Vaya Qué lindo Una nueva forma De identificarlo Sí Ay qué tontera Más grande Sí Bueno También tenemos Otra noticia del mundo En el cual Nuestros locos progres Siguen haciendo de la suya Esto sí que es brava Cabros Afírmense DC Comics Cabros Vía la nueva Amazona Y posiblemente La futura Wonder Woman Será un hombre Negro Trans LGTB Más QZ Turbo O sea El patriarcado Lo hace de nuevo Profe Claro Un hombre Que se cree mujer Se infiltra En la isla De la amazona Donde hay puras mujeres Bien Patriarcado Lo estás haciendo bien Y tenía que ser negra Claro Tenía que ser negra Pero le faltó Un rasgo así Hay que discriminar Estos buenos Porque tenía que ser Oriental también Oriental Negra y oriental Claro Un negra china Claro Para ser lo más inclusivo Oye Es bien raro Un negro chino Los filipinos Sí Ah bueno Y los peruanos también Pues qué te pasa con los chulos Los peruanos Oye Los peruanos son como una mezcla Entre japoneses Con aymaras O una vez así ¿Cierto? Sí Pues si llegaron Llegaron muchos chinos A trabajar a Perú El tiempo a la cuanera De hecho En la guerra del pacífico Hay un batallón chino Que pelearon por Chile ¿Pero fueron chinos o japoneses? Chinos ¿Chinos? Sí Porque los trataban tan mal Que dijeron No Preferimos que los chilenos Sean los dueños de esto Nos van a tratar un poquito mejor Y de verdad Pelearon por Chile ¿En serio? Sí Buena De hecho Hace poco salió una noticia Ahora hay que confirmarla Para cuando se estrena Pero del gobierno chino Van a hacer una película De la guerra del pacífico Donde va a estar este batallón chino Y obviamente van a venir Super estrellas de China Y va a ser así como muy Va a ser producción china Ah sí Producción china Sí Así con muchas lucas Oye Se está vendiendo China ahí Sí Así como el batallón chino Y obviamente le van a meter algo Del comunismo Jackie Chan vendrá o no No creo que venga Jackie Chan Pero Mire dice El universo de Wonder Woman Acaba de expandirse Con el lanzamiento Del primer tomo De Nubia Y de Amazons Que salió a la venta Esta misma semana Presentando por primera vez A una amazona trans negra La historia comienza Con un flashback De la llegada de Nubia A Temis Que Sira Donde Se nos enseña El pozo de las almas A través del cual Las mujeres muertas Por la violencia del hombre En el mundo Renacen teniendo Una nueva vida Entre inmortales Ah que lindo Esta cuestión es nueva O Esta fue nueva Sí Todo un argumento nuevo Todo un arco De argumento nuevo Del tema de Wonder Woman Esclava no puede ser Más pro que el profeta Oh Están siendo Horrible Del pozo Renacen cinco nuevas hermanas Que despiertan Sin saber quiénes son De dónde vienen Ni a dónde irán Tras recibirlas Y considerar los roles Que tendrán Entre las amazonas Llega el momento Que De que Decidan sus nombres En el palacio real Es entonces Cuando Vía Expresa Cómo lleva Toda su vida Esperando ese momento Así es Hay amazonas trans Una de las nuevas amazonas Es una mujer trans Hombre negro Un hombre Exacto Explica Stephanie Williams Co-guionista del cómics Stephanie Williams Dice Continúa explicando En ese hilo de Twitter La importancia Que tiene la representación De la diversidad Y de la aceptación De la Temisira Que se enseña En Nubia Ande Amazon Temisira es un lugar Para todas las mujeres Bueno mujer Tiene coco Sí pero Aquí hay algo Que no se puede dejar pasar Expláyese Me voy a acomodar Porque En verdad Esto ya es Están destruyendo Con todo Pero con todo Toda la lógica Que tenían los cómics Yo creo que Es sano que existan Personajes LGTB Trans Y toda esa mierda Porque existen En la vida real Pero no vaya a acabar Con el cómic Porque La lógica De amazona Es que son puras mujeres O sea Se tendría que pasar A llamar Wondertrans Claro Wondertrans Sí pues No tiene ninguna lógica Wondertwueco 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 Wondertsamutri Pero es que entonces Están acabando Con toda la lógica De Wondertwomen O hagan un cómic nuevo Donde puedan Donde el loco Sea un superhéroe trans Ya está bien Pero no me cagué A Wondertwomen Estáis cagando Toda la historia De Wondertwomen Toda la lógica Que había detrás De Wondertwomen Miren El tema Que usted dice Además de ser Muy importante La llegada de Vía Al universo De Wondertwomen Al día de hoy Con esta serie También se está logrando Que se abran Nuevas puertas Para las futuras generaciones Que quieran seguir Explorando Este universo Desde otras Perspectivas Dice Vía tendrá Un papel En Temisira Más allá De simplemente existir Confirma Williams No es una casilla Para marcar Es un personaje De pleno derecho Que es importante Para su comunidad Al igual que Las mujeres trans Negras son importantes Para nosotras En la vida real ¿Será Vía La próxima Wonder Woman? Ay, qué terrible Qué terrible Ya tenemos El Superman hueco A la Wondertwomen Trans ¿Falta que Batman Se coma a Robin? Ah, no, parece que sí Sí ¿Qué más falta? Un He-Man Trans Ah, no, se las chicas No, po Faltaría El Aguamán Sofílico Sí Sí Falta que incluyan Sí Vamos por esos derechos Mierda, vamos Por los derechos De la zoofilia Claro Que podamos curir Con perros tranquilos En este caso Aguamán con pescados Con pescados, sí Se van a agachar A la sirena De la televisión nueva Ah, ya va A la de Mega A Marte profundo Puta madre Oye, ya hay Qué terrible Ya va una pausita Mejor ya me dieron Urticaria Ay, ahora sí Vamos a una pausita En Capital de los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis De 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los Simios En Halloween Asustados Asustados Con mucho miedito Oiga Lo pasamos de miedo Hoy día Porque leímos El programa De Boric Uy Si no tiene programa El desgraciado No lo ha subido Ah Entonces más miedo Más miedo todavía Porque no sabemos Lo que nos podemos enfrentar Exacto Quien tuvo miedo También Fueron miles Pero miles De chilenos Que recibieron un correo El día viernes Alrededor de las 2 de la tarde Pero se me está apurando Profe Si pues porque tiene que decir Donde nos puede encontrar Nuestra linda y amada audiencia Tiene toda la razón Si pues Se está apurando Por el miedo Porque el Esfinter Porque el Esfinter ya no lo controla Y tiene que ir al baño pronto Claro Estoy confundido Claro Verdad Nuestra linda y hermosa Reddit Usted nos puede encontrar El día lunes Si Aunque sea feriado No encuentro igual En Spotify Ahí vamos a salir Después A las 10 de la noche En .fm.cl La mejor radio online Que va a escuchar Ese día Exactamente Un gran saludo Para nuestro amigo Paco Ahí Que está en .fm.cl Oiga don Paco Creo que también Sima lo va a demandar Si Si Por las imágenes Pues ve que Sima Está demandando por las imágenes A todos los que Graban Plaza Disney Si Si Ya demandó a Canal 13 Como por 1584 trillones de dólares Ah mierda No pero En la radio Tienen su propia cámara No ocupan lo de Sima Ah pero es que Sima Es zurdo Ah ahí está Sima Ándatela Si El día martes Aparecemos en Youtube Porque en Youtube Está todo el mano Así que estamos ahí En Youtube El día martes Y Nos puede encontrar En Facebook Nos puede encontrar También en Instagram Capital de los Simios con K Y si nos quiere enviar Un correo Para contratarnos Para bautizos Matrimonios Fiestas zurdas También Vamos ahí Encantado Vamos encantado No hay un problema Capital de los Simios Arroba gmail.com Excelente Capital con K Das capital Das capital Excelente Y verdad que Incluso Incluso Tenemos un jingle Por supuesto Hasta de eso se olvidó Hasta de eso me había olvidado Vamos con él Chile al día Chile al día Que cosa más linda Cositas bien hechas Mientras no nos demanden A nosotros ahora Ahora sí Ahora sí Vamos con Chile al día El día Viernes Alrededor de las 2 de la tarde Mucha gente Recibió un correo electrónico Y se asustaron Pensaron que era una estafa Pensaron que al pinchar El link Le iba a salir Una linda y hermosa Llamada telefónica Así como Oiga Usted ha sido beneficiado Con El nuevo IFE Yo soy el Brayatán Carreño Brayatán Gerente Del ministerio Y Usted me tiene que depositar Una pequeña platica Para que yo pueda Después Hacer la entrega De este IFE ¿Me entiende? No, pues profe Ve que estamos en Halloween Y a lo mejor Usted pinchaba Y después la llamada Decía Queda poquito Hoy poquito Sí, sí Sí recuerdo eso Así que Tenemos a este personaje Mario Alberto López Muñoz Que es el nombre Más comentado en Chile Fue trending topic En Twitter Porque a mucha gente Le llegó Este famoso correo Que era sobre El ingreso familiar De emergencia ¿Qué pasó ahí profe? ¿Quién es este famoso Mario López Muñoz? Yo conozco a Mario López De salvado por la campana Ah, es verdad Que se llamaba así Sí, pues Ya, no Pero este Mario Alberto López Muñoz Ni Santa Isabel Lo conoce Y ahora sí Bueno Todo Chile Se enteró que existía Este desgraciado Porque fueron 7.7 millones De hogares Que recibieron Este famoso correo Incluyendo mi viejo Incluyendo mucha gente Que conozco Que están todos así Como Oye, pero ¿Quién es este famoso Mario López? Me llegó el correo ¿Y por qué? ¿Qué? Oye, no reí Ese el correo Capaz que me haya llegado Capaz que te haya arriesgado Sí, pues Es un spam Sí Después dice A las 16.15 horas Cuando Mario Alberto López Muñoz Era trending topic En Twitter El ministro de desarrollo social Y familia Utilizó Esa misma red social Para publicar Una aclaración importante Si recibiste Un correo electrónico Indicando que eres Beneficiario del IFE Universal de octubre Con un nombre Distinto al tuyo No te preocupes Esto se debe A un error del sistema Que ya se ha solucionado En la próxima hora Recibirás El comprobante correcto Se lee la declaración Ahora ¿Qué mierda pasó? Ya Le echa la culpa al software Esto es un descuido Probablemente la persona Que tenía que ejecutar esto No hizo la prueba correspondiente Cuando uno envía correos masivos Que son personalizados Deja unos 10 correos Con su nombre Y el de unos amigos Para chequear Que esté funcionando bien El sistema Ah, de un amigo Claro No, porque eso es lo que hacen Los ingenieros Por ejemplo Cuando van a tirar un correo masivo Lo prueban en ellos mismos Primero Ah, ok Pero aquí nos gusta Gustavo Ana Balón Ingeniero civil industrial Y director de tecnología informática Que la universidad de concepción ¿Cómo funciona el sistema Que envía esos correos? Ahí está Pues profe Universidad de concepción Pues si la hueá la quemaron La que quemaron los surdos Ay, ay, ay Con razón Pues profe Esa es la revolución que les gusta Y tú pensaste que quemaron La facultad de ingeniería forestal Sí, pues Para que no quemaran más Para que no quemaran más arbolitos Sí, serán hueones Ay, ay, ay Oye, que los convencionales No quieren ir para allá Hasta que se les eliminen Las querellas los lindos Claro Ah, porque son luchadores sociales Es que son luchadores sociales Que van a quemar la U Claro La U donde todos estudian Así que serán hueones Ay, ay, ay Bueno, y nos estamos desviando El tema profe Sí Dice Hay muchos software Que hacen este trabajo Incluso hay uno de Word Esto funciona similar A que si fuera una planilla Excel Con columnas con correo Y otra con nombre Se escribe el contenido del correo Que se deja en duro Y luego se pone En el mismo orden La variable que representa el correo Y la variable del nombre Después se ejecuta la orden de enviar Y el software va tomando Cada mensaje Colocando los datos de cada beneficiario Cosa que no pasó acá Pudo ser un error de software Probablemente se hizo El formato del correo Y se puso como prueba El nombre Mario Alberto López Muñoz Y después quedó en duro Es decir, quedó fijo No como una variable Para que fuera cambiando el nombre Ahí el que estaba programando Se mandó un cagazo Sí, se mandó un cagazo Sí, se mandó un cagazo El tema es que el software Es formateado por una persona Que seguramente no hizo la prueba Fue un descuido Ahora, desde España También hubieron repercusiones ¿Ah, sí? Sí A 10.849 kilómetros de Santiago Más específicamente En la ciudad de Valencia, España Mario Alberto López Muñoz Ex tía De 31 años También reaccionó en Twitter Efecto mariposa El gobierno chileno comete un error Y yo A cientos de kilómetros Me hago famoso en Chile Posteo Por teléfono Mario Alberto López Muñoz Asegura que se sorprendió Cuando un usuario de Twitter Avisó que su nombre Era trending topic En nuestro país Dije ¡Hostia! Que no voy a hacer una estafa Pues me he preocupado mucho Y he empezado a revisar Hasta que pude entender Que era un error Del ministerio de Chile Me acordé Insisto Del chiste de los gallegos Oiga, pero esto es una estafa No, es una estufa ¿Te acuerdas de ese chiste? No, me acuerdo de esto Es que me acuerdo Cuando gallego Yo le hice el otro ¡Pues hombre! No seas tan soberbio Y el otro le dice Bueno Y tú no seas tan socroata ¡Va de un pase! ¡Va de un pase! Así que después dice Es poco usual Que en su perfil Salga con los dos nombres Y los dos apellidos Pues todos me llaman Mario Pues me puse los dos nombres Porque a mi padre Le gustaba Mario Y a mi madre Alberto Todos preguntaban ¿Y cuál Mario? ¿Qué te lo echó por el armario? Porque te lo puse Y sale en el diario Ah, también Literalmente Ese Mario Exactamente Ese Mario Que te lo metí Y sale en el diario Ay, ay, ay Así que Mario Mario Alberto Muñoz El hombre más famoso Español Que se hizo famoso en Chile Así que si a usted le llegó el correo No se preocupe No es una estafa Es simplemente que El brea Que tenía que hacer la pega No la hizo como corresponde Oigan, sí Porque estaban desesperados algunos A mi me llegaron mensajes De Whatsapp Con Esta notificación Del IFE Y me decían No pinches el link Y una advertencia Sí, pero ya Acabo del mundo Si pincháis el link Te van a hacer Pinche en el celular Que te van a vaciar Tu cuenta corriente Que no sé Poco menos Que vaya a activar La bomba atómica De Corea del Norte Es una estafa Claro Pero no No era una estafa Así que No pesque el correo nomás Y bórrelo Pero sí Yo creo que todos Se asustaron cuando Les llegó el correo Sí, pues Es que no es para menos Porque imagínese Si les llegó ese correo Y todos andaban ahí Con todo Con el mismo correo Se presta para eso Claro Ahora ¿Qué te he puesto? ¿Qué te he puesto? ¿Qué te he puesto? Que los parlamentarios De zurdos Van a querer Una acusación Constitucional Contra el ministro Y van a abrir la cabeza Lo van a querer Destituir por esto Oye, ¿usted vio Medio Mundo Alguna vez? Sí ¿Se acuerda cuando Hacían una parodia De un partido político Que hacía Conferencias de prensa Todos los días? No me acuerdo Estaba Rillón Estaba Julio Jung Estaba la Rebeca Chiclioto El Pato Torres Estaban muchos De los personajes Que estaban Y eran Así como ridículas Y eran parodias Y chistosas Porque por ejemplo El Rillón Decían Vamos a pedir Que No sé La vuelta De biciclista De Putaendo Pase por Linares Y si no pasa por Linares Vamos a salir a las calles Y vamos a hacer una protesta Y pura güey así ¿Sabes que me acuerdo Del diputado Silver Con ese Porque es un güey Pura güey ridícula Capaz Que haya estado Basado en él Claro Diputado Silver Que ahora va a senador Ah, sí Va a senador Oye, y hablando De eso Ya salieron Información Sobre las nuevas Papeletas De Las próximas selecciones Sí, pues Y también salió La lista Los vocales de mesa Me tocó Los vocales de mesa Así que Cabro Voy a estar siendo Solo O con Paco La capital De los simios Y el profe Se va a unir A nuestra Transmisión Especial Porque ese día Sí o sí Ese día 21 de noviembre Hay transmisión De capital De los simios En vivo Y en directo A las 10 de la noche Exactamente Porque vamos Bueno, yo voy a llegar No sé qué hora Pero tendré que llegar A la hora en Loli Yo por lo que estoy Cachando Va a llegar A la hora en Loli La papeleta ¿Cuántos cambios tiene? Son cuatro elecciones Cuatro elecciones Sí, tenemos Presidente Diputado Senador Y core Ándale Y las de core Tienen como 80 Ay, ay, ay Core Consejero regional De esos que no conoce nadie Y nadie sabe qué hacen Ahí están Operadores políticos Operadores políticos Oiga, más de 80 candidatos Tienen la papeleta más grande A ver, veamos de dónde es Esa papeleta A ver Van quedando tres semanas 155 diputados 27 senadores Y 302 core Además de un presidente Vamos a ver A ver, a ver, a ver Tay le presentó también Las cuatro papeletas La más grande de todas Corresponde al distrito 10 Con 80 candidatos Para diputados Pobre vocales 80 candidatos O sea, imagínate Que tenés que colocar En... Bueno, es que Ahora, por lo general Están colocando una mesa Por sala En los colegios Entonces tenés espacio Como para colocar en el suelo Ah, ya Pero, oye Por el distrito 10 Distrito 10 es Santiago Así que... Tienen que haberle pedido Página al Mercurio Para poder hacer la papeleta Claro, literalmente Chuta Ahora, el pago a los vocales Hay una cosa buena también ¿Sí? Sí, se dieron a conocer Las listas con los vocales de mesa Y... Vamos a ver La plata es La platica... Dos A ver Hay 233.942 vocales de mesa En 46.888 mesas O sea, ya sabes Que se necesitan apoderados cabros Y 2.924 locales Los vocales de mesa Recibirán un bono De 2 tercios de UF Equivalente a 20.000 pesos Y un adicional de 6.900 Y un pan con tomate Un pan con tomate A quienes concurren La capacitación del 20 de noviembre O sea, hay que ir un día antes Ah, o sea Que si usted no va un día antes Igual no recibe toda esta platita No, recibe solamente Los 21.000 pesos ¿Sí? Pero ya, por lo menos Antes no te entregar nada Bueno, profe Alcanza para Para la chelita Para qué más Para... Claro ¿No? Mira La multa En caso de que los vocales No concurran a desesperar Sus funciones Estarán incurriendo En una infracción electoral Que es sancionada Con multa de beneficio municipal Que van desde las 2 a las 8 TM O sea, entre 105.000 pesos Y 422 lucas ¿Quiénes se pueden excusar En este caso? Los vocales podrán excusarse De cumplir esta función Desde el 2 al 4 de noviembre Las justificaciones Deberán ser formuladas Por escrito Ante el secretario De la Junta Electoral Entre quienes pueden excusarse Se cuentan Mujer embarazada Durante todo el periodo De gestación El padre o la madre De un hijo o hija Menor de 2 años También quien se desempeñe Como cuidador O cuidador de un adulto mayor O personas con necesidades especiales Con dependencia O discapacidades Pero profe Ahí tiene la solución Me acordé No, se pone una peluca Y con la guata que tiene Dice yo me siento Como una mujer embarazada Exacto Ahí está ¿Ya? Sí Sí, pues No tienen por qué Discriminarme Exacto Dice que en la casa Exacto El sábado 20 de noviembre A las 15 horas Se realizará el acto De constitución de mesa Receptora de esos regios Deberá contar con la participación De todos los vocales Descarnados por las juntas electorales A partir de las 7 y media Del día domingo 21 Es que la tasa es temprano Encima día domingo Y va a haber ley seca Va a haber ley seca Deberán reunirse en el mismo local Ya Las mesas se instalarán A las 8 de la mañana Y podrán comenzar a funcionar Con al menos 3 vocales De los designados A partir de las 9 A partir de las 9 horas El delegado de la junta electoral Deberá designar a los vocales Que falten hasta completar Un mínimo de 3 necesario Para poder funcionar Sí Pero de todas formas Mira Este cuestión Hay que sacarla rápido En la pega Hay que sacarla rápida Sí Ahí cuando se abran los votos Para presidente Ya sabemos ¿Para qué los vamos a contar? Cas, 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 cas Y listo Saca el problema No, yo estoy en una comuna Que es terrible zurda Sí Sí Yo voto en los bravos Ajá Y son todos Pero ultra mega Super, super, ultra mega Grandes de campeones Soberanos de los zurdos Ándale O sea que es bólica Ahí va a arrasar O artés O artés Sí Van a arrasar Entonces Uf Va a estar complicado el tema Porque Van a tratar a lo mejor De pasar alguna mula Pero hay que estar atentos Voy a tener voto y voto Así que Mejor que apoderado de mesa Sí pues Mucho mejor Oiga profe También salió la nueva encuesta Pulso ¿Ya? En la cual Tenemos nuevos resultados Sí Hay alguien que está disfrutando De un lindo y hermoso Quinto lugar Déjale Oiga Cómo bajó este hombre ¿Qué le pasó? Se fue a la mierda O sea que Más solo que Canapé de margarina Más solo que Piñera Para el Día del Amigo Sí Más votado que Maricón Concía Estés diabólico Oiga dice José Antonio Casas Aparece liderando La carrera presidencial Por primera vez En esta encuesta Mientras también Sorprende Sebastián Sichel Siendo desplazado Al quinto lugar En desmedro De Proboste y París Pese que aparece En segundo lugar Gabriel Boric Sigue apareciendo Como triunfador En segunda vuelta En un escenario Frente al candidato Del Partido Republicano Claro Está difícil ahí Para Casas En la segunda vuelta Sí Pero todo dice Que hay que ganar En primera Sí Lo veo difícil Pero No, difícil Dice a tres semanas De las elecciones Del 21 de noviembre La última encuesta Pulso Ciudadano Aseguró que El candidato presidencial Del Partido Republicano José Antonio Casas Superó en las preferencias Al diputado Gabriel Boric Según el sondeo Al que accedió Bio Bio Chile Casas subió 6,1 puntos Con respecto Al estudio anterior De la primera mitad De octubre Llegando a un 22,2% De las preferencias Dejale Con lo que se quedó Con el primer lugar Por primera vez En dicha encuesta Ya estaba apareciendo Dice en primer lugar En la encuesta Academia Sí La semana pasada Exacto Por su parte Boric cae 3,9 puntos Y se ubica En un 17,4 Oye Cayó Y son 5 puntos De diferencia Sí pues No deja de ser No deja de ser Además El amenderado Oficialista de Chile Podemos más Sebastián Sichel Por primera vez Aparece desplazado Al quinto puesto Con un 6,9 Con chelalora Siendo superado Por la senadora Yanna Probareste Con 9,5 Y Franco Parisi Con 7,3 En la sexta posición Se encuentra Marco Enrique Zominami Con un 4,8 Y su Y el último lugar Se posiciona Eduardo Ortiz Es como 1,6 Bueno Auminami El alcance 4,8 Para cobrar El préstamo Claro Con la plata Que quería Con la plata Que quería Oye ¿Cuánto es El total De no vota O no sabe? Mire Dice Dice que son 17 puntos Más o menos Ya De no sabe Y que no votará Dice Son más o menos 7,9 puntos No 17 que no sabe Ah 17 Perdón O sea Todavía estamos Mira S22,2 Súmale los 17 ¿Eh? El voto culto de Castro Que optimista Sí Pues hay que ser optimista Claro Bueno hay que sumarle a eso Los votos de Sichel Porque yo creo que los de Sichel Si o si se van Pero Sichel ya no tiene Wey Está lamentablemente No fue bueno Y todos los votos De la zurdería Obviamente se van a ir A los guatón con leche Sí Mira Hay un voto probable También que se llama En el cast Sigue liderando Con un 26,5 Vamos mierda Vamos que se puede Eso Boric 25 Proboste 12,1 Parisi 10,6 Sichel 9,1 Medo 5,1 Y Arte 2,6 ¿Usted cree que los votos De Parisi Se puedan ir a Cast? Porque Los votos de Parisi Se van a Cast Porque creo que Parisi Igual ha atacado A su franja política Cast en algún sentido Sí Lo ha atacado Pero de todas formas Es que el votante Parisi Puede que no vaya a votar En segunda vuelta O vote por Cast Pero por Boric No va a votar El votante Porque Parisi Se derechizó mucho En esta elección Sí Y su discurso Muy de derecha Entonces La gente que está Con Parisi No va a estar Con el guatón Y sí También Los dos que van punteando Tienen el rechazo Por así decirlo Más grande Que es Cast un 33,5 Y Boric un 25,5 Pero necesitamos El 50% Así que da lo mismo El 35% Claro Sí Todavía tenemos Todavía tenemos margen Para ganarse Claro Y en la segunda vuelta ¿A cuánto estaría el margen? Dice El candidato Para la dignidad Se impondría Ante la carta Del partido republicano Aunque por un margen estrechísimo Entre el total De los costados Boric lo haría Un 32,9 Y Cas un 32,8 ¡Ah, dale! Está pillado Está pillado Está pillado Sí Mientras un 24,3 No sabe Votaría nulo O no votaría Acuérdate que El cast En un debate Con Boric Se lo va a comer vivo Al pobre Sí Con patatas Con papitas Sí Papitas mayos Como queráis Pero se lo va a ir Contra a comer Sí Yo cacho Que el Boric Se arregla Para esos Para esos debates Para estar listos Para cast Nomás Yo creo Sí Mira, vengo perfumadito Al lorrecito de ti Ocúpame Sí Sí Entonces Hay patria ciudadana Todavía tenemos Esperanza De que Chile despertó Pero que despierte ¿Verdad? Bueno En un posible escenario Ya de elecciones Con Boric Como presidente ¿Ya cómo nos veríamos? Es que ahí ya No sé si Venezuela Pero Nicaragua Sí, fijo ¿Sí? Fijo Vamos Entrando en Nicaragua Nicaragua En este momento Su régimen ¿Cómo está? Valorio ¿Sí? Pero es más narco Es más zurdo Es más progre Narco zurdo Narco zurdo ¿Tipo Venezuela o...? Tipo Venezuela Con Ortega Pero todavía no llegan A estar tan pa' la cagá Como en Venezuela Porque llevan menos años Ah, ya Pero van para allá Pero... ¿Sí? Sí Pero ellos también Tienen el tema De la revolución bolivariana Y cosas así Sí Ah, están con la misma mierda Sí, están con la misma mierda Entonces, lamentablemente Para los pobres amigos nicaragüenses Que no creo que nos estén escuchando No O capaz que sí O capaz que sí No, es que cuando el régimen Controla los medios de comunicación Los programas como estos No llegan allá Sí Lamentablemente Los amigos nicaragüenses No, lamentablemente Bueno, yo he conversado Con Calete venezolano Ajá Y de verdad me dicen que Que está la cagá en el país El otro día estaba con Un alumno venezolano Estaba hablando del tema De las filas que habían acá Para la unidad popular Por la fijación de precios Para tratar de controlar la inflación Que es una pésima idea Y él me decía Que en Venezuela La gente hace fila ¿Adivina cuánto? ¿Cuánto? Una semana Para llenar el estanque del auto Ah, sí Sí, vi los videos Hace fila una semana Sí La cagó En verdad es horrible Lo que están viviendo ellos Y eso que es un país productor Es productor de petróleo Tiene la reserva de petróleo más grande del mundo Casa de herrero Cuchillo de palo Profeo Oiga y vio el tema de Argentina Por lo que fijaron ya algunos precios Creo que fueron como entre 150 a 160 precios de productos como básico Sí ¿Vio los videos de la cagá que están quedando? No, las filas No, las filas No, las filas Y la gente se empezó a pelear Y a abarrotar Ah, de verdad Sí Se tiraban unos productos como uno a otro Y se sacaban Sí Sí No, horrible Horrible Lamentablemente En Argentina está pasando eso Porque tiene una inflación que está descontrolada Sobre el 50% Y en Chile nos quejamos que tenemos 5,4 Que es alta la inflación Sabemos que las cosas están caras Pero lamentablemente Imagínate los pobres argentinos Están para cagar los pobres Sí, pues no Hoy se van a seguir encareciendo Ya tenemos ahí la tasa de interés de los bancos La gente mucha No ha podido acceder a los créditos Porque las tasas cambiaron Los años de crédito se acortaron Y te piden el 20% de pie Exactamente Si tú con el 10% o con el cuarto retiro Querías comprarte un terrenito Fuiste bueno Fuiste bueno No te vas a alcanzar ni para benzina No Mejor profe, hay que irse de este mundo Hay que irse Sí Hay que Bueno Como la señora Gladys Exactamente Gladys Marín No, Gladys Se está muerto cerrado No, se murió Gladys del río No pasó octubre No Chucha Se le llegó el chinito Sí Oiga sí Oiga sí, porque gran valor Gladys del río Mítica del Happening con Ja Ya van quedando poquitos los del Happening ¿Quién es también la Larcón? El Pato Torres La Marilu Cuevas La Mítica Montenegro Renata Bravo Bueno, han pasado varios Pero los míticos de la Cuatro Dientes ¿Cómo se llama? La Gloria Benavides Gloria Benavides Sí Sí, pues profe Oiga, la hija es igual Es igual Es igual Bueno, a la que falleció ¿De qué se murió a todo esto? Yo no tenía idea Que estaba enferma en la Gladys del río Yo tampoco Yo pensé que estaba para ahí Igual que en la señora Él está Esta era la esposa del Jorge Pedrero Sí, pues El chino Pedrero No tenía idea Sí, pues ¿No sabía? No Miren, dice Sabemos que ahora está con mi padre Reflexiona Claudia Pedreros La única hija de Gladys del río Jorge Pedreros ¿Cómo se va a forrar ahora esta mujer? Sí Todos los derechos ahí de repeticiones Y cuestiones Este sábado La emblemática actriz de Happening con J Falleció a los 79 años Le dio un paro Cardiorespiratorio En la mañana cuando Le estaban dando desayuno Ah, se la pidió Ah, fue Se la pidió Este diabólico, profe ¿Cómo tanto? Dice La fundadora del Teatro Tecnos De la Universidad Técnica del Estado Recordada como ícono del humor Por interpretar al señor Apocci Del diseñarte un sketch La oficina Tranquilina de Alaraco Y la mamá de Pequitas Del programa de TV Ya mencionado Estuvo prostrada Un año y ocho meses La verdad es que no tenía idea Ah, estaba mal Estaba mal la señora A mi mamá hace dos años Le dio encele Encefalitis Encefalitis cerebral Una inflamación del cerebro Cuya causa más frecuente Es la infección viral Chuta Y eso le causó daño En su crecita Dice Y también en su daño Daño motriz Eso la fue decayendo Además tenía Cuatro bypass En el corazón Ándale Estaba haciendo la colleta Estaba de reír y le pedía Era diabética E hipertensa Chut Podía comer pura superpí Y entonces Claro La única Exacto Y galletitos de agua Empezó a bajar mucho de peso Y quedó postrada Mientras te hablo Estoy al lado de ella Estamos aún en casa Resume Claudia La hija de Jorge Y le pregunta Cómo fueron sus últimos días Y dice Ella se podía comunicar Muy poquito Pero echaba de menos A mi papá Se veía Ella veía a mi papá Era como ¿Una medium? No ¿Cómo se llama? ¿Los otros? No Como este Que veía a Jaime Guzmán ¿El morir era? ¿El longueira? Longueira Longueira Sí A lo mejor era como Longueira Ella veía a mi papá Hace dos meses Estaba con eso Hablaba en presente de él No del pasado Ellos tenían una tremenda conexión No estábamos felices Porque es un dolor tremendo Pero también somos católicos Y sabemos que ahora están juntos No hay nada después de la muerte ¿Usted cree, profe? No pasa nada ¿No? ¿Y si pasa algo Que alguien venga y me lo diga? Que alguien venga de la muerte Y me lo diga Oh, estamos en Halloween, profe A lo mejor puede pasar algo Gladys del Río hizo de todo Participó en la teleserie De cara al mañana Del 82 Y en la película Todo por nada Del 89 Pero sus convenzos Fueron en teatro Trabajó mucho Haciendo teatro clásico Hasta que se metió Al Happening con Ja Al principio le costó Sacárselo de la actriz seria Pero después se puso a jugar Y nos matábamos de la risa Bueno Oye, ¿Usted ha visto los videos De lo que no se vio Del Happening? No No, eso no lo he visto ¿Nunca lo ha visto? Búsquelo en YouTube Pero Gladys del Río Era un chiste Era un chiste Porque ella tenía Una risa muy contagiosa Y era muy Dispuesta a reírse De la nada Y podía estar riéndose Pero ahora Y la vieja se te llegaba A mear de la risa Entonces A ver que Aquí le pregunta justamente Gladys era buena Para reírse Y dice Gladys Que se hacía pipí En los pantalones Cada vez que hacíamos La oficina Ella fue la mamá De la Pequita Personaje que interpretó Marilu Cueva Y yo sentía Que ella era mi mamá Me cacheteaba Y me pegaba En el poto De verdad Patricio Torres Tiene el mismo recuento Que El mismo recuerdo Que Marilu Cueva Lo más increíble Eran los ataques De risa Que le generaban A Gladys Producto del cansancio Y el largo trabajo Que hacíamos En el programa Era muy estresante Y eso Mismo provocaba Ataques de risa Si verdad Es tremendamente chistoso Cuando uno la ve Reírse A la vieja Dice Ella se hacía pipí De risa Y terminamos Todos riéndonos Eso es lo que Más recuerdo de ella Junto con sus Invitaciones a tomar once Eran unas comilonas Maravillosas Con cosas dulces Saladas Era genial Agrega Torres Tuvimos una amistad De 57 años Fue mi amiga Mi hermana Y mi compañera Almite Maite Montenegro Gladys fue una guía En mi carrera Además de una compañía Y una incondicionalidad Total Le preguntan Fue amiga De la vida Y el escenario Si Pocas veces Se dan Esto De dos cosas juntas Yo atesoro Haberle hecho Un homenaje Hace un par de años En mi estudio Le dije No te voy a estar Haciendo homenajes Después Y me di ese gusto E incluso canté con ella Ser recordado Por su Obra Es lo más importante Para una artista Y para ella Yo era La chica loca Loca chica Siempre Bueno dice Ella era una actriz Completa y excelente Cantaba y hacía de todo Con Jorge Pedreros Eran un binomio espectacular Reflexiona Fernando Lacón Ellos trabajaron juntos Por 11 años En el Happening con Ja Y el actor Destaca el rol De la intérprete De la obra El violista en el tejado Donde Gladys Actuó junto El argentino Marcos Zucker Su compañero Eduardo Rabanne Y otro histórico Del extinto programa Se despidió diciendo La escena nacional Se viste de luto Se va a una compañera De vida Descansa en Pajeladis Del río Oiga Estamos volviendo Viejos profes Todos los míticos De los programas De la tele Se están yendo Se están muriendo todos Y eso Que estamos A mitad de camino Nosotros Yo creo que más Que mitad de camino Ya Para que el momento Fuimos buenos Así que yo creo Que hay que empezar A cuidarse un poquito Para ver Si alargamos un poco Más la vida Bueno que si sale Este hueón de presidente Para que más queremos vivir Mira Por un lado va a ser bueno Por un lado va a ser bueno Claro Porque no vamos a tener Que hacer dieta Vamos a cagar de hambre Todo el día Entonces vamos a adelgazar Eso En todo caso Asadito Querían lo bueno después Claro Empiezan a comprar polenta Claro Con gorgojo Exacto Vamos a una pausita Y ya volvemos Con el último bloque Acá en la capital La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Oh yeah Oh yeah Si porque Don Station Cuando hizo el monito En el bloque pasado Parecía la gallina clueca La gallina turuleca Éjale Me salió como gallina La gallina Claro Toda confundida la gallina Eso Como otro candidato Oye Acabo de escuchar Un audio Que me mostró Station Que lo encontré Maravilloso Si pues Así que vamos Cast Podría reproducirlo Si Si reprobúselo nomás Si gana Cast Pienso en irme de Chile Que linda Esa fue Ale Valle Ale Valle Y si gana Cast Se va de Chile Otra razón más Para votar por Cast Muchachos Éjale Vamos Y aunque no quieran Votar por Cast Saquemos a Ale Valle De Chile Así que cumpla su promesa Eso Vamos a exigir Que cumpla su promesa Cuando salga Presidente de casa Efectivamente Y Don Stechon En nuestra sección Que es Ajá Hoy día vamos a hablar De lo que nos convoca En esta En esta semana Exactamente La celebración Más importante de octubre Exacto Tenemos días feriados Wuuu Éjale Halloween O Hall Hallowen Hall Hallowen Sí ¿De dónde viene el Hall Hallowen? El Hall Hallowen es Déjame acordarme bien Si es No estoy seguro Si es irlandés O escocés Pero esa palabra Viene de por ahí Y se da Específicamente Para Para las fiestas Del portador de la luz Del portador de la luz Sí Luz fero Más conocido después Como Lucifer Viene que con el Wander La luz divina No Amores de mercado No Como el divino anticristo Se fue para los andes ¿Ah sí? Sí Porque el divino anticristo Una vez Le sacaron la cresta Uno nazi ¿En serio? Sí Yo pensé que estaba Ya pedido Estaba Como la clave del río No Eso fue lo último que supe No sé si habrá vuelto Santiago o qué Pero yo supe que se había ido A lo antes Por una paliza Que le habían dado Porque se vestía de mujerísimo Claro Bueno Era maestrísimo Igual él Claro Pero actualmente Halloween Se le conoce como Noche de brujas Exacto Y no es cuando Se juntan las esposas No, no, no O la feminacia de marchar Claro La feminacia de marchar Noche de brujas no Lo que supuestamente Es la tradición De que en esta noche Existe un ¿Cómo decirlo? Un acercamiento Con los muertos Que tú puedes volver A estar con los muertos Y que supuestamente Los espíritus Fantasma O seres extraños Podrán andar libremente Por la calle Entonces por eso La gente se disfraza Para que los monstruos No se sientan extraños Una explicación Bien de mierda Pero Claro Supuestamente En Halloween Los monstruos Pueden andar por la calle Los extraterrestres también Y nadie les va a decir nada Porque van a pensar Que son disfraces ¿A los películas coco? A los películas coco Sí ¿Sí? Bueno de hecho Para los mexicanos Que lo celebran mañana No es el 31 de octubre Es el 1 de noviembre Tiene relación Con el tema De todos los santos Se celebra el día De todos los santos Y se supone Que por eso Se llama De todos los santos Porque es de los santos Inocentes Santos inocentes ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí ¿No que los santos Inocentes Era el 28 de octubre? No No Es el día del inocente ¿Sí? Que el 29 de diciembre 28 de diciembre 28 de diciembre El día que nació Don Francisco 28 de octubre Dije Sí Aquí está huevo Herodes mandó a Pilatos Pilatos mandó a su gente El que presten este día Pasará por inocente Así que no hay que prestar plata Oh eso lo decía mi abuela ¿Sí? Sí Es que está viejo profe Estamos viejos Sí pero esa tradición Se mantenía Con el día de lo inocente Pero claro Acá el día de todos los santos Se va a festejar En México Y ahí tiene la película Coco Por ejemplo Donde se le hace Un ritual A la muerte Propiamente tal Esto tiene mucho que ver Con el tema Prehispánico Con los mismos aztecas Tenían culto a la muerte Muy potente ¿Sí? Sí Sobre todo con Zipitotec En los mayas Por ejemplo Zipitotec Era nuestro señor De los desollados Ándale Y el sacerdote O sea Agarraban a una persona Un A un rival político Por así decirlo O de otra aldea Tiene que ser de De casta alta Un príncipe por ejemplo A ese loco Lo Lo trataban bien Durante todo un año El loco podía Echar Cachiquicera Comer Pero lo trataban Lo trataban excelente Y cuando llegaba El día específico Lo mataban Pero lo mataban Y le sacaban la piel Y el sacerdote Tenía que usar Esa piel encima Unos 10 o 12 días Ah Y quedaba Llorosito Quedaba Llorosito O sea Hasta que la piel Se empezara a secar Sí Es muy rancio Es muy rancio Y por eso Era porque El Zipitotec El dios Que era nuestro señor De los desollados Por eso se le llamaba así Te traía protección A todo el pueblo Oiga, profe Vi que los españoles Como que en cierto modo Nos cagaron Si no hubiesen llegado Todavía veríamos Ese espectáculo Oiga, la famosa Leyenda negra Que hay con Con el tema De los españoles A mí me da mucha risa Porque al final Estos desgraciados Dicen Ah Nuestras culturas Prehispánicas Eran hermosas Eran terriblemente Sábicas Hay que chavar Muchos profes de historia Muchos colegas míos Que le enseñan A los cabros chicos Así como Ay Los pueblos indígenas Eran maravillosos Y llegaron los españoles Malos A atacarlos Claro Y tú quieres decir Pero jueganse Con sus cuestiones Que pasaron hace 500 años Y no tendríamos La cultura que tenemos Ahora Si no hubiesen llegado Los españoles Claro Y de hecho Bueno Si bien con la inquisición Fueron bien extremos Pero que no se olviden Que aquí se hacían Sacrificios humanos Si pues Ah Pero que eso Los incas Los aztecas Los mayas Los mismos mapuches Vamos para el terremoto El 60 Hicieron un sacrificio humano Para el maremoto Ah de veras Que usted me contó Esa historia Si pues Agarraron a dos cabros chicos Y los mataron Si Y la mamá estaba en Santiago Trabajando Año 1960 O sea Uno podría decir No Esto pasaba antes No no En 1960 Que lindo eso Bueno Todavía yo creo Que hacen sacrificios humanos Porque no le importa La gente que esté Dentro de la casa Los jóvenes Cuando queman No esas son quemas Y No lucen Que acá Hay más tostados No hay O ahí si Se pasó Profe Vamos a poner Un strike Hace rato Que no poníamos Sí Oiga pero Nos desviamos Del temita central El origen de Halloween Bueno ya lo explicó A grandes rasgos Esta actividad Se celebra Pero mucho Muchos años O sea no es una cosa nueva Tienen raíces Celtas Supuestamente Y que de ahí Se fue expandiendo Al mundo Al mundo Anglosajol Fundamentalmente Y que después ya Se transforma Como Como la tradición Estadounidense Donde salen todos Los cabros chicos A pedir dulce Dulce o travesura Exacto Entonces que los gringos Son los amos Del show Y el espectáculo Sí pues Entonces para ello La noche de Halloween Es uno de los eventos Más memorables Donde la gente se disfraza Pero son disfraces pro Y hacen fiestas Y son fiestas Para los niños Pero también el consumo Se estima Esto lo vi la otra vez En el History Channel Que la venta solamente Para Halloween De dulces Equivale a El doble de la venta De dulces El resto del año Solamente los dulces Que se venden en Halloween Duplican las ventas Del resto del año O sea Los haitianos Se hacen la América En el Super 8 Claro Los Super 8 Buena Bien por los haitianos Sí Y esa tradición Claro Empezó a llegar de a poco A Chile Principalmente por las películas Empezó a llegar Por las series Que nosotros veíamos Que siempre veíamos A la gente disfrazada Y ahora la gente se disfraza Porque antes Yo me acuerdo que no Nadie pescaba Halloween Estoy hablando hace 20 años atrás Oiga Usted se acuerda Más o menos De cuándo se celebra En Chile Porque yo La verdad es que Para mí Cuando estaba joven Jalo y pasaba Sin pena de gloria No Mira yo me acuerdo Que a veces Las discos Tenían fiestas temáticas Especiales Que tú podías ir disfrazado Algunos restaurantes Colocaban como esas telarañas Y cosas así Pero no era como ahora Masivo que los niños Ahora se ve Que los niños salen disfrazados Van a pedir dulces Con los papás Las casas adornadas Pero eso no se veía No 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 Yo creo que hace unos 20 años atrás ¿20 años atrás más o menos? No más No más Que empezaron con algunas casas cuicas De las comandes Para el lado de chicureo Empezaron como a Adoptar la tradición Y obviamente Como el chileno copia todo Ya En todos los barrios Ahora ya Se hace eso Así que es una tradición Ya bien arriesgada En Chile Donde la gente Se disfraza Los carros chicos Salen a pedir dulces Antiguamente Yo me acuerdo Que tiraban huevos Si la gente no daba dulces En las casas Y los más pobres Tiran piedras A quebrar vidrio Y los más fly Te palas Y los más fly Te palas Exacto Para los amigos Abrazos Para el enemigo Balazo Y que pasa Ella la reggaetona Claro Así que Tenemos esta tradición Obviamente la iglesia católica Siempre ha estado Como en contra de esto Bueno Más que la iglesia católica Lo evangélico Si Porque hablan de que En el fondo Se está celebrando A los muertos Se le está celebrando A los demonios Probablemente tal Entonces no Como decirlo Pero porque demonio En ese sentido Profe Porque la religión católica Cree en el alma Como tal O no Y se supone Que los muertos Regresan en alma Al mundo de los vivos Y pueden estar con ellos Y compartir Y porque Entonces se les llama demonio Es que a ver Para la tradición católica Apostólica romana Por así decirlo Los muertos Solamente se van a levantar El día que Cristo Tenga la segunda venida Donde iba a juzgar A los vivos Y a los muertos O cuando China suelte el virus O cuando China suelte el virus Claro Entonces Recién ahí Entonces no hay Como un levantamiento De muertos anual O antes Eso no ocurriría En el caso mexicano Que México es especial Sí México tiene Esto es lo que llamamos Sincretismo Que de una tradición Antigua Que había Que era prehispánica Se le colocan Características religiosas Porque la gente La hacía Celebrando igual Claro Acuérdate que En Perú por ejemplo Para los Muchos haymaras Ellos sacan de paseo A su A su Pariente Momificado Oye Esa hueá es súper rara Sí De verdad que se ve Tienen comida ¿Cachai? Sí Y son Los locos están muertos Y medio momificados Por el tema del desierto Y lo sacan En andas ¿Cachai? También Tradición inca Que era Antigua La llegan los españoles Entonces Cuando llegan los españoles Como ellos no pueden ¿Cómo decir? Como ellos no pueden Cortar esa tradición La Españolizan O la O le meten el significado De la iglesia católica Que hay entre medio Para que la gente Tome esos ritos Lo más significativo De eso Por ejemplo En navidad Ah claro Porque en navidad En el hemisferio norte Es cuando comienza el invierno Pero por lo tanto El sol comienza a devolverse Y por lo tanto Tenemos Que los días comienzan A ser más largo Entonces Había muchas fiestas Que era como por ejemplo La fiesta del sol invicto Y se celebraban Y se hacían bacanales Brutales En la antigua Roma Todos contra todos Ahí Más apartusas Tremendas apartusas Entonces ahí Los católicos Que hicieron Como sabían que esa fiesta Se iba a celebrar igual Las Saturnales Dijeron No Cristo nació acá Y según estudios De los mismos cristianos De la misma iglesia Se calcula Que si es que Cristo En verdad existió Bueno para ellos Si creen que existió Nació en agosto ¿En agosto? Sí ¿No en diciembre? No en diciembre En diciembre lo hicieron Para que calzara la fecha Con las celebraciones De las Saturnales Ah claro O sea al final Es una melcolanza De fecha De oportunismo Total Así Es el capitalismo Que me gusta Claro Y ahora La fiesta Está convertida Completamente En una fiesta Ultra mega capitalista Donde Si bien Es bien bonito Pero Hay mucha gente Que la critica Porque es una fiesta gringa Una fiesta foránea Bueno También tendríamos que criticar Otro tipo de fiestas Si las fiestas Que se celebran Son fiestas foráneas La mayoría No tenemos aquí Fiestas Que se Aparte Obviamente El 18 de septiembre Fiestas patrias Que se celebren Así como en masa O que sean feriados Y que la gente salga Estoy hablando Navidad También Claro No pues no tenemos acá Otro tipo de fiesta Entonces que vengan De Estados Unidos De lo mismo La cuestión es pasarlo bien Igual y que los cabros chicos Disfruten Claro Si ese es el punto Y además El ¿Cómo se llama esto? Tenemos al otro día El día feriado también Porque es el día De la iglesia evangélica Oiga si Pero este año Nos cagaron Si porque tuvimos Domingo y lunes Pero para el otro año Va a ser lunes y martes Andale De la semana largo Como corresponde Buena Así que Bueno pero que sacamos Si a lo mejor sale El guatón con leche Y no vamos a tener plata Claro No vamos a tener plata Para hacer ninguna cuestión Si Pero vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Oiga profe Y si usted No quiere salir a la calle A celebrar Esta fiesta de Halloween Tiene excelentes opciones Con Rolandino y PTV Para que hace en la casa Porque Rolandino y PTV Tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veodemas 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y se mencionan A capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Suculento Exactamente Para más información O consultas Comunícanse directamente Al whatsapp Rolandino Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Y feliz Grande Roland Grande Roland Oiga profe Quedó la pura escoba Que placa quejada No le digo que quedó la pura escoba Porque me robaron la pala Ah te robaron la pala Mucha Ay los chunchitos Los chunchitos Oye que pasó Yo no La verdad que me enteré por la prensa Y vi las imágenes De estos jóvenes llenos de sueños e ideales invadiendo la cancha Claro Pasa que la Chile volvió a perder Quinto partido consecutivo que pierde Ah pero cuéntese una de vaquero Porque si Esa va no es novedad Imagínate La U venía re bien Con el hueito Valencia Confirman al huevo Valencia como detiene la Chile Y de ahí Un punto de 24 ya Se le habrán aconchado los miedos al hueito ¿Qué le pasó? No Los jugadores dicen que O sea O le están haciendo la cama a los jugadores Claro Dicen que los jugadores le están haciendo la cama ¿Sí? ¿Y por qué el hueito si es tan simpático? Porque no sé la verdad Pero no No juegan a nada O sea Jugaron contra Curicó En Ranca Curicó está peleando el descenso Ay pero Y con ellos perdieron Perdieron Iban ganando 1 a 0 Y se los Curicó se los da vuelta 2-1 Oh Le dieron vuelta al play de la pelota Le dieron vuelta al play Cuando termine el partido Obviamente la gente y Curicó se abrazaba Y toda la cuestión Y empiezan los hinchas a invadir la cancha Y salen todos corriendo Malas Corriendo Agarraron a 2 jugadores A Tomás Rodríguez Y otro más Y lo encararon A uno le pegaron su par de chachazo Ay Con chachazo y todo Sí En malas En malas Oiga profe Yo no soy muy futbolero Pero que Esa era No era la hinchada más fiel La que estaba en las buenas y en las malas Es lo eslogan que habían Sí Los que no abandonan Exacto Entonces ¿Qué pasó? Mira Según ellos están defendiendo al técnico Porque incluso hicieron rayado Afuera del centro de entrenamiento azul Le pusieron Trotones No le hagan mal la cama al huevito Pero será tal Cuál le dicen Es que en verdad no juegan a lao No juegan a nada Yo estaba viendo el partido Mi papá ha dicho lao Mi papá echando puteadas Y digo Pero cómo tan mal Y en verdad los vi Y no juegan a nada Pero no juegan a nada Porque tienen mala dirección Porque se nota ya Por ejemplo Que a lo mejor Le estén haciendo la cama Y se dediquen a puro trotar O que el arquero No sé Pues se haga la magia Y como que se tira Y no se tira No sé Uno cacha más o menos Cuando el partido Puede estar medianamente arreglado Para poder hacerle la cama Un técnico Sí Pero mira De Paul No tengo nada que decir Con el arquero Porque lo que juega bien Pero son los defensas Sí Los defensas Y hay un centrocampista Que era el número 7 Y no me acuerdo Cuál era el nombre En el primer gol de Curicó Se van por la orilla Y él se frena Y no llega al cruce Entonces el que va por el lateral Manda un centro Solo Hay uno que hace una pantalla Y el otro que le pega por detrás Y hace el gol Y en el segundo gol Es un tiro de esquina Donde el mismo desgraciado El 7 Está marcando dos jugadores Y se da vuelta de espalda Cuando la pelota sale Y pierde la marca de los dos Es insólito O sea Ningún jugador profesional Jugaría tan mal Ah entonces A lo mejor no es todo el plantel Pero son varios Sí Porque es muy extraño lo que pasa Porque no puede ser Que un loco Que es futbolista profesional Juegue tan mal a la pelota Porque juegan mal O sea Ni siquiera son capaces De parar bien una pelota De dar un buen pase Un pase con ventaja No se dan vuelta En verdad Y tocan atrás Y toque Y toque Y toque Pero no No hay un avance profundo No los veis jugar con ganas No los veis jugar con emoción Con intensidad Chuta No los loco ahí como Ah que pasa luego El rato total Ya cobramos Oiga pero peligra De irse a la D o no Mira está a 5 puntos En este momento De Melipilla De Melipilla está último O sea Es que Es que estaría jugando promoción Cuando está último Y está casi pedido Con 18 puntos Después viene Guachipato Que está muy mal Y después viene Melipilla Que estaría jugando la promoción Y después la Chile A 5 puntos Ah chuta Si quedó en el lugar 14 Y quedan poquitas fechas O no Oye chuta Está interesante El campeonato Si Y Colocolito perdió Y la Cato ganó Y todos lloraron Y todo fue una confusión Si Porque Colocolito Jugó con la sub 15 Jugó con la sub 15 Y la más mala cueva Es que jugó con los juveniles Con los cabros de 15 Y 17 años Pero confirmaron Que uno de esos cabros Tenía que huir Entonces ahora Todo el plantel Que jugó el partido Contra Wander O sea que jugó el partido Contra 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 Uy se me olvidó Contra Laudax Bueno contra Laudax No va a poder jugar Contra Wander Entonces Realmente van a tener que citar A la sub 12 A la sub 13 No Si es tan Tan re mal Mira Melipilla acaba de ganar A la galera hoy día 3-2 Así que Sufre Chile Sufre la Chile Sufre la Chile Veamos Chuta El Chuchito quedó con 34 puntos Melipilla 32 O'Higgins 32 Curicó 31 A un partido Y Curicó está jugando la promoción Guachipato 25 Wander 19 Ay 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 Así que Se viene interesante Profe Uy 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 Complicadísimo Complicadísimo para el resto Está pero On fire el campeonato Así que cabros A contratar Rolandino Para Si porque está bueno Si Para ver lo que queda Está barato Por 8 luquitas Por supuesto Todo eso Podéis ver todo eso Incluyendo Incluyendo películas Si pues películas Así como la cual Nos va a recomendar ahora Hoy día les traigo Una película de terror Para que se asusten Oiga profe Usted sabe En qué se parece La película El secreto de la montaña El señor de los anillos Me parece ¿Sí? Me parece Me parece que sí A ver Dos hombres solteros Se dirigen a la montaña A romper un anillo Exactamente No sé si me explico Así que también la pueden ver En Rolandino Oiga que nos trae Para esta semana profe Les traigo una película De terror Que da miedo Ah que da miedo Porque muchas películas De terror No dan miedo En todo caso Sobre todo Las nuevas de Hollywood No Con esas de la muñeca No No pasa La Anabel Conjuro Ni un brillo Las películas Son puro Jump scare Se llama A ver Dígalo de nuevo Jump scare Con jumper Con jumper Que son películas Que te dan susto Estos sustos Sí Estos sustos De que de repente Uno pega el salto Claro Que de repente aparece algo Y te asusta Claro Pero eso no es un susto No es un terror La película que les voy a recomendar Es de terror Un terror psicológico Da miedito Se llama The Babadook Babadook Sí Es una película Australiana Hecha en el año 2014 Que está escrita y dirigida Por Jennifer Kent Es una película Que le fue muy bien En Sundance En el 2014 Y se transformó En película de culto Rapidito Rapidito Se trata de Una mina que queda Que queda viuda Y tiene que cuidar Al cabrón chico Pero el cabrón chico Ve cosas extrañas Es como I see the people I see the people Claro Entonces La mamá piensa Que el cabrón chico Está con problemas De imaginación No más Porque no es nada Tan terrible Pero ella va y le dice Que sí Que existe Babadook Que es como un monstruo Que está en un libro Y cada vez que se lee Ese libro Que se lee ese cuento Aparece el Babadook Y te da más miedo Que la Chris Es como el Slender ¿No? Sí 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 Como Slenderman Pero acá hay que aprender Hay que aprender a convivir Con este monstruo ¿Ah sí? Sí Y eso es lo interesante De la película No les puedo decir nada más Porque le haría el tremendo spoiler Pero es total Y completamente recomendable Como les digo Año 2014 Son 94 minutos Así es que Van a disfrutar De terror Para cagarse de miedo Durante una hora y media Obviamente Esta película está en Netflix Y si está en Netflix También está en Roland De un IPTV Obviamente Así que el Babadook Es la recomendación Para esta semana Del terror ¡Wow! Excelente profe ¿Y usted dónde está dicho? ¿Qué trae para esta semana? Mira le voy a hablar De los mejores juegos de terror ¡Héjale! Para que puedan disfrutar En este especial Bueno Ya debería haber pasado Halloween Pero siempre es bueno Recordar los mejores juegos De terror De todos los tiempos Yo lo único juego de terror Que conozco Es el Silent Hill ¿El Silent Hill? Bueno Pero tenemos una infinidad De juegos de terror Es que es para cagarse de miedo Todo empezó con Alone in the Dark En 1992 Ajá Eso fue original de PC Pero también hubo una versión Que salió para la consola 3DO Que es una consola Que no tuvo mucho éxito Que salió en el año 93 También 93-94 ¿Ese fue la de quién era? De Panasonic Lo que pasa es que Panasonic Hizo una ¿Cómo decirlo? Una No un préstamo Sino que una venta De su licencia A varias fabricantes Ya entonces Tenemos la consola De 3DO De Panasonic Tenemos la Consola de 3DO De Goldstar Tenemos la consola De 3DO De Sanyo Ya Entonces varias fábricas Pudieron sacar Sus 3DO Y en ese tiempo Salió el juego Alone in the Dark Para esa plataforma ¿En CD? En CD Por supuesto O sea Antes que la Play Antes que la Play Aproximadamente Mucha lucas Demasiado Un millón de pesos Un poco más Para ese tiempo ¿Ya? Y algunos recordarán Ese mítico juego 3D Alone in the Dark Que era un juego La verdad es que Ahora Si lo vemos Un juego En 3D Con unos gráficos Espeluznantes ¿Ya? Pero para la época No, para la época Era genial ¿Ya? El otro juego Que tenemos Es el Clock Tower Que salió para 1995 El primer Clock Tower Fue para Super Nintendo También apareció en PC Y tenemos otras versiones Más actualizadas Ya en Playstation Playstation 2 Playstation 3 ¿Ya? Los primeros Clock Tower Son en 2D Pero ya A partir de Los lanzamientos De PC Son en 3D Y también Los Clock Tower Que aparecieron Para Playstation Ah, bueno Ya El juego es muy bueno Que son aventuras Gráficas Y que son Altamente Recomendables También tenemos Por otro lado Los juegos Silent Hill Que está De más decirlo Es del 99 Silent Hill Claro El lanzamiento original Es del 99 Pues profe Han pasado Bastantes años ¿El Resident Evil Es más antiguo Resident Evil De hecho Silent Hill Nació como una competencia Al sur Viva el horror De Resident Evil En ese tiempo Mira La primera vez Que yo tomé un mando De Playstation Fue para jugar El Resident Evil Y ese Resident Evil En la primera Porque era el Resident Evil 2 Me parece Si En la comisaría Ajá Estaba en la casa Un amigo Y el cual colocó Una pantalla gigante Un proyector Ah buena Entonces era toda la pared Ah buena Y están todos cagados A la risa Y yo decía ¿Por qué? ¿Por qué? Tomo el control Empiezo a jugar Y de repente Como a la entreguida Del juego Si Cuando tú estás En la comisaría Te vais por un costado Y de repente Aparecen por la ventana Ah claro Unos monos Y sabés que A mí el mando Me vibró Tenía el DualShock Tenía el DualShock Y sabés que Yo lo primero que hago ¡Waah! Tiene la gusto en el suelo Y mi amigo Me pide con papá Y me dice ¿Cómo se te ocurre? Voy a hacer el control Es terrible caro Yo lo hubiese hecho Lo mismo profe Sí Porque me asustó Estaba esperando Mi reacción A ver Claro Primera vez que tomaba Un control Que tenía eso Entonces me asusté Me dio miedo Mire En ese tiempo El Resident Evil Era más Digamos Se había lanzado Antes de Silent Hill Pero es la versión Que usted jugó Es la versión DualShock Porque la primera versión De Resident Evil 2 No se lanzó Con soporte Para vibración Del mando Después se lanzó Otra edición Posterior Que tenía soporte Para vibración Pero bueno Tenemos los juegos De Silent Hill Que también los pueden disfrutar En este Halloween Bueno Y en todas las semanas Posteriores También tenemos los juegos Del Dino Crisis Que también son Grandes juegos De Playstation 1 En este caso También aparecieron Versiones para Playstation O sea Perdón Para Dreamcast Y para La PC También apareció Una versión De Dino Crisis 3 De Xbox Yo me acuerdo De la Dreamcast Que era muy bacán Porque te podías conectar A internet Con la Dreamcast Fue una de las primeras consolas Que se podían conectar A internet Pero no fue la primera Como tal Ya Bueno También Ya habíamos hablado De Resident Evil Que salió En el 2002 Bueno No el original Porque el original Salió aproximadamente En el 98 Sino que estamos hablando Del remake Que ya se puede disfrutar En plataformas De actual generación Ya sea Playstation 3 Playstation 4 Y Playstation 5 También Con la retro Compatibilidad Con Playstation 4 Ya Mire Tengo un juego Que se llama Forbidden Siren Que salió en el 2004 Y que la verdad Es bastante Bastante Bueno Pero es muy extraño Porque es como De la cultura japonesa Y de ese terror Japonés Ya Tipo Jugón Tipo O el aro Y es muy Es muy muy bueno La verdad Que da mucho miedo De esos juegos Yo la primera vez Que vi Jugón No tenía que ver Con el videojuego Pero me acuerdo Que estaba en la casa De un primo mío Y me dijo No tienes que ver esto Porque te vas a cagar De miedo Y era antes De que saliera la película Era cuando Cuando eran como Series En japonesa Y en verdad Era para cagarse De miedo Si pues Era muy Después cuando vi Cuando estaba la Sarah Michelle Gerard Oh mamá Pero era fome La película Si Era fome Era como lenta Si Son los juegos De Project Zero Los Project Zero Son los Fatal Frame Que se conocen En las plataformas Como Playstation 2 Y también En Xbox Y que Su lanzamiento original Fue en el 2004 Y que se va a hacer Un remake O ya está listo Un remake Para Nintendo Switch Del último Project Zero O del último Fatal Frame Que salió en exclusiva Para Nintendo Wii U Ah buena Ya Entonces ahora está disponible Para las Otras plataformas Y se vienen Nuevos remakes De estos juegos También Ya El próximo juego Que tenemos El Hunting Ground De 2005 Se los recomiendo Recomendad Hicimos Muy buen juego Ya Se trata de una mina Que de repente Después de un accidente En auto Que ella Iba con su papá Despierta en un castillo Encerrado en una jaula Y en pelota Y no sabe por qué Empieza a salir De ese castillo Y la empiezan A seguir Jorobados Así Medio deforme Como entes Medios Sobrenaturales Ah bueno La verdad que es muy Muy angustiante El ambiente del juego Y es muy muy bueno Muy recomendado Y por último Les voy a recomendar El juego Resident Evil 2 De Playstation 4 Y también Playstation 5 Que lo pueden jugar Con la retrocompatibilidad Escuche críticas malas Del remake Que hicieron No la verdad que Yo creo que a lo mejor Fueron críticas Del Resident Evil 3 Ya El Resident Evil 2 Recibió muy buenas críticas Porque está muy apegado Al juego original Ya Que se lanzó En Playstation 1 Pero el juego Y también los añadidos Que tiene el juego De Playstation 2 El remake Ya No así el juego De Playstation Perdón El Resident Evil 3 Que salió posterior A este remake Que Tenía muy poco añadido O casi nada añadido La verdad Tenía unos pocos trajes Que se podían desbloquear Algunas armas Y eso Cachín Cachín Exactamente Y un modo Que se llama Resistance Que se puede jugar en línea Pero la verdad que no es muy Apegado a los modos Que tenían Los juegos originales En el sentido Ya Estamos hablando Los que conocen Este tipo de juegos Estamos hablando De ese punto Del cuarto sobreviviente Los mercenarios Y otro tipo también De añadidos Que tú obtenías Cuanto terminabas El juego Resident Evil 2 Remake Los tiene No así Resident Evil 3 Que viene siendo Como el juego Principal Pelado Y tenís el añadido De poder jugar Un juego En línea Que la verdad Que no es muy No es muy apegado Al juego original Ya Y el ¿Cómo se llama este El The Last of Us Es de terror ¿Es de terror o no es de terror? Sí El The Last of Us Se puede considerar Solvio del horror En cierto modo Pero también tiene una trama Un poco más profunda No es una trama Que digamos sea Tan liviana Como la del Resident Evil O como la de No sé Un Aloni de Garbo Un Proyectero Que son tramas De terror Como tal Esto tiene una trama Un poco más profunda Porque hay conflictos personales Porque hay una cuestión Mucho más Digamos densa Dentro de La relación De los personajes Ah ya Ok Ya Entonces También Es muy recomendado Jugar en estas fechas The Last of Us Sobre todo el 2 Ya Aunque la gente No lo haya gustado Todavía la gente lo odia Sí Todavía la gente lo odia Pero no Recomendadísimo Si los van a jugar Así que eso Chiquillos A jugar Jueguitos de terror En estos días Sí Y ver películas de terror También Exactamente Y ver el programa de Boris Que también es de terror Y el de Artes Y el de Meo Y el de Proboste Sí Oye parece que hay debate La próxima semana Sí O hay un encuentro No estoy seguro Pero ahí vamos a estar atentos Para contarles después Cómo les fue A los muchachos Ojalá pues profe Ahí vamos a estar comentando También Estamos llegando al final De este capítulo Número 34 De la capital ¡Ay terrorífico! Esa les Agradecido como siempre De los que nos escuchan De los que nos siguen De nuestros seguidores en YouTube Compártanlo Compártan la palabra Difundan la palabra Difundan la palabra Y eso Y acuérdense que Tienen que ir a votar Nada de quedarse en la casa Nada de estar Aunque vote nulo Pero vote Vaya a votar Haga valer su derecho Sí Así que eso pues muchachos Un abrazo Cuídense mucho Y nos estamos escuchando La próxima semana Chao Chao ¡Totototototot!